vamos rumbo a chiapas saludos amigos acá nos encontramos en la línea le llaman verdad frontera con méxico saludos saludos bueno aquí se van se van de viaje va para tapachula ahí estamos saludos amigos hay que caminar una hora para llegar hasta en el elegido de chiapas bueno amigos aquí estamos en la pura línea bueno amigos de seguidor va a nuestro canal pues aquí nos encontramos a un amigo que lo han visto en el canal rural un saludo ahí amigo mauricio aquí lo encontré aquí en la línea amigos saludos para todos los amigos que vieron varias saludos para todos los compas y bendiciones para todos y bendiciones para todos los amigos que reconocen bendiciones siguen adelante echen de gana pues ahí las quiero al cien compitas al cien y donde venís ahorita ahí andaba trabajando en Cacuatán pues ahora ya voy para el descanso vamos a ir a alcanzar una semana y ahí nos a champear otra vez compitas ahí amigos pues que me ven saludos las quiero ahí estamos pues así es como las personas verdad van a chiapas a trabajar verdad miran verdad para poder sostenerse a la familia pues aquí nos encontramos el amigo mauricio pues hemos tenido en el canal rargett pues ahorita aquí un saludo ahí para la gente que nos sigue pues saludos amigos bendiciones bueno amigos ya estamos aquí en el ejido de talquián pues hemos caminado aproximadamente de una hora para poder tomar la combi que nos lleva a cacahuatán más o menos otra hora ahí en la combi un recorrido pues saludos amigos espero que les guste este les guste este vídeo saludos hola la combi señores nos vamos para Cacuatán saludos 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 ahí está en la región saludos saludos ahí está en la región Aquí estamos en la zona Café Calera 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 ¡Suscríbete! Bueno señores, venimos a Cucahuatán.